Muy buenos días. La mañana de hoy vamos a darle traslado de lo que ha sido la adjudicación, como saben ustedes, de una de las concesiones administrativas que ha sacado el Ayuntamiento de Marbella, el centro deportivo, la piscina de Fuentenueva, un objetivo que además teníamos, como saben ustedes, de legislatura, uno de los proyectos estrellas y, por lo tanto, nos sentimos muy satisfechos que el grupo Supera, que es en este caso el que me acompaña, tanto el director del nuevo centro, el que va a ser el director del nuevo centro aquí en Fuentenueva, como la gerente de todos los centros Supera, un grupo especializado en la gestión de este tipo de instalaciones deportivas, un grupo que cuenta con una gran experiencia, yo creo que dentro del ámbito nacional y también en Portugal, tienen tanto en España como en Portugal, con 150.000 usuarios, con más de 30 centros, y en este caso les vamos a decir cuáles son las novedades que este centro va a tener a partir de ahora, porque entendíamos, cuando sacamos la gestión de lo que iba a ser el complejo que desde el Ayuntamiento de Marbella, en colaboración, como saben ustedes, con la Consejería de Deportes, puso en marcha y la verdad es que fue un gran esfuerzo para nosotros y que incluso tuvimos que incrementar nuestro presupuesto, pues porque es cierto que se ha hecho una gran obra en Fuentenueva, lo que quisimos cuando sacamos el concurso para la gestión es también valorar si había alguna empresa que estuviera interesada en ampliar lo que se ofertaba por parte de la propia concesión, de la propia obra que había hecho el Ayuntamiento de Marbella. Como saben ustedes, nosotros hicimos una zona de todo lo que eran las piscinas cubiertas, estamos hablando de piscinas climatizadas, una de ellas de 25 metros por 16 y medio, que es la piscina grande, otra piscina infantil también climatizada de 16 por 8, había una piscina exterior de unas dimensiones de 25 por 12, y también una piscina exterior infantil de 50 metros cuadrados. Es cierto que tenía, bueno, pues lo que tiene que tener una instalación de este tipo, sus vestuarios, en fin, toda la zona de restauración, la zona exterior, aproximadamente eran unos 4.000 metros cuadrados, pero la verdad es que cuando presentamos el proyecto, como les decía, se dejó abierto a las futuras empresas que quisieran gestionar este complejo deportivo, el que pudieran ampliar esas instalaciones. Y la verdad es que, como les decía, que para nosotros supuso una alegría el comprobar que Supera, en este caso, que como les digo, es una empresa con una amplia experiencia en este sector, presentó un gran proyecto que complementaba el que el Ayuntamiento ya había sacado. El Ayuntamiento había hecho una inversión de 3 millones de euros, una inversión importantísima, pero Supera presentó un proyecto en el cual iba a llevar a cabo una inversión de más de 2 millones y medio de euros. O sea, estamos hablando de que prácticamente este centro, este complejo centro deportivo de Fuentenueva, tendrá aproximadamente una inversión de 5 millones y medio de euros, con una dimensión de lo que va a ser la propia obra de unos 10.000 metros cuadrados. Porque en la propuesta que ellos hacen y donde ya están trabajando, y yo espero que en las próximas semanas podamos ir a visitar las obras, que ahora mismo están en plena remodelación, ellos van a llevar a cabo una zona termal de 165 metros cuadrados, habrá zona de spa, zona de sauna, de baños de vapor, diferentes duchas, una zona de fitness con 430 metros cuadrados de gimnasio, con dos salas de actividad, con una gran sala de spinning, de bicicleta, con cuatro pistas de pádel exterior y con una pista de tenis. Como les decía, estamos hablando de una dimensión en lo que va a ser este centro deportivo de 10.000 metros cuadrados, con la inversión previa del Ayuntamiento más su inversión de 5 millones y medio. O sea, que yo creo que va a ser un centro de referencia, no solamente para nuestro término municipal, y por supuesto no solamente para San Pedro, sino un centro de referencia de ámbito provincial, y estoy convencida de que también regional y nacional, porque en pocos lugares, en una zona tan céntrica como la que tenemos aquí en San Pedro, hay posibilidad de llevar a cabo una apuesta y un proyecto tan importante como el que ahora mismo se presenta. Yo les dejaré a ellos que hablen de cuáles van a ser los precios de los abonos, que ahí sí que dentro de lo que era el pliego de condiciones nosotros queríamos que estuvieran muy ajustados, porque al final no deja de ser una concesión administrativa y por lo tanto queríamos que fuera algo absolutamente popular y que fuera asequible a las familias que pudieran además ser muy competitivos, muy, muy competitivos con el resto de las instalaciones de este tipo que tenemos en nuestra localidad, pero también decirles que no solamente ha sido ese uno de los factores que determinó al equipo de gobierno a otorgarle la concesión al grupo Supera, sino que en el plazo que estaba previsto que finalizaran las obras, nosotros habíamos estimado un plazo de seis meses para todo lo que iba a ser la gran renovación y remodelación del centro, ellos se han comprometido en poder tenerlo terminado en un plazo de tres meses, por lo tanto, a principio de verano, de este verano 2013 podrán estar operativas esas instalaciones. O sea, que una gran noticia para todos, desde luego para nosotros, para el área de obras que ha seguido muy de cerca todo lo que ha sido la finalización de la responsabilidad que teníamos nosotros ejecutando esas dos piscinas interiores, cubiertas y las dos exteriores y que ahora será un proyecto todavía más importante con la apuesta que el grupo Supera va a llevar a cabo. Le voy a dar la palabra a la gerente y luego, si quiere, también al director del centro para que hablen ya de lo que han sido, pues cómo han ido afinando en esos precios de abono a nivel individual, también con una especial connotación para jóvenes, para mayores, para personas con discapacidad, para que todos puedan ser usuarios de este gran centro. Como comentaba la alcaldesa, estamos encantados de estar aquí en San Pedro. Tenemos un centro deportivo de referencia muy cerquita aquí en Estepona, dentro de todos los centros que tenemos en España y estamos muy ilusionados, estamos muy animados por haber podido comenzar ya con la obra y muy ilusionados con la inminente apertura del complejo del centro deportivo Fuente Nueva, bueno, porque creemos que va a ser un éxito, que los ciudadanos de San Pedro van a estar encantados y voy a entrar en los abonos que comentaba para, bueno, deciros un poco para que sirva de referencia. Tenemos muchísimos precios, todos son muy asequibles, son precios públicos, pero para centrarme en los abonos, comentaros que el abono familiar, el abono familiar en el que están incluidos todos los miembros de la familia menores, o sea, el papá y mamá y luego todos los hijos menores de 21 años, cuesta menos de 55 euros al mes. Entonces, para que nos hagamos un poco una idea de que van a poder utilizar todas las instalaciones que comentábamos antes por ese precio al mes. O sea, que si es papá y mamá y un hijo, pues 55 euros. Y si es papá y mamá y cinco hijos, pues menos de 55 euros también. Es el abono familiar. Luego el individual, para el uso también de todo el área de apertura, son menos de 45 euros al mes para utilizar todas estas instalaciones. Tenemos un abono para jóvenes que va entre 16 y 21 años, que es de menos de 32 euros al mes. Y luego uno especial para mayores y discapacitados de menos de 27 euros al mes, para poder usar todas estas instalaciones que hemos comentado hace un momento. Entonces, hombre, creemos que esto va a ser aquí muy bien acogido. Creemos que va a ser un centro de referencia, referente en el sector de la salud, del ocio y del deporte. Y bueno, pues como comentaba, encantados de poder abrir ya. Hemos empezado con las obras, van a buen ritmo. Si las lluvias nos lo permiten, pues vamos a intentar acortar a la mitad de tiempo este plazo de ejecución de obra. Muchas gracias. Decir también que yo creo que es muy importante, yo le agradezco particularmente al Grupo Supera y a Sonia la colaboración que se está llevando a cabo entre su empresa y el centro de formación y empleo. Porque todo el personal que se está contratando ahora para la obra y el que resultará fundamentalmente para llevar a cabo la gestión, ya estamos hablando de casi 50 empleos, a mí me parece que son unos datos, en fin, en estos momentos además importantes, se está llevando a cabo, se está canalizando con las diferentes entrevistas de personas que tanto, bueno, que en nuestro término municipal están con esos requisitos que ellos necesitan, evidentemente, se están enviando para las diferentes entrevistas. O sea que nos parece que también hay, eso es un punto muy importante de colaboración y de apuesta por seguir vinculándose al municipio y que las personas que estén trabajando aquí pues tengan relación y que vivan en nuestra localidad. La de Miraflores estamos, como saben, se sacó también la gestión en concesión y yo creo que está a punto de resolverse. Hay tres empresas que también se han presentado a la piscina de Miraflores, igual que también se presentaron tres empresas a la piscina de Fuente Nueva y estamos a la espera de la resolución pues en estos próximos días, ¿no? La mesa de contratación resolverán estos próximos días. O sea que van a ser, bueno, pues dos grandes proyectos que vamos a tener en marcha en este año 2013. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues dentro de unas semanas iremos a la piscina para que ya puedan ver cómo van avanzando las obras de remodelación. Muchas gracias.